Voy con Joaquín por mi futuro Empiezo a sentir que ya es tiempo de despertar Juntos tenemos que comenzar los buenos días en Yucatán Pongo en las manos de un hombre que ha adquirido un compromiso por ti Empecemos los buenos días con Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán Empecemos los buenos días con Guacho, vamos a ganar Con Guacho ganamos todos, gana el PAN Primero de julio daremos el voto Con libertad, por confianza y con dignidad Elegiremos con quien ganar Por el futuro de Yucatán Por nuestros hijos que empiezan nuevos días Demos el voto a Joaquín Por todos los triunfos que hemos logrado Con el trabajo y con la honestidad Empecemos los buenos días con Guacho, vamos a ganar Con Guacho ganamos todos, gana el PAN Voy con Guachín por mi futuro Empiezo a sentir que ya es tiempo de despertar Del campesino hasta el pescador Hombres, mujeres sin distinción Son el motivo de lucha y de trabajo Para Joaquín Empecemos los buenos días con Guacho Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán Empecemos los buenos días con Guacho Vamos a ganar Con Guacho ganamos todos, gana el PAN Empecemos los buenos días con Guacho Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán Empecemos los buenos días con Guacho Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán Empecemos los buenos días con Guacho Vamos a ganar Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán Gana el PAN Voy con Joaquín por mi futuro Empiezo a sentir que ya es tiempo de despertar Juntos tenemos que comenzar Los buenos días en Yucatán Pongo en las manos de un hombre que ha adquirido Un compromiso por ti Un compromiso por ti Empecemos los buenos días con Guacho Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán Empecemos los buenos días con Guacho Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán Vamos a ganar Con Guacho ganamos todos Gana el PAN Primero de julio Daremos el voto Con libertad, por confianza y con dignidad Elegiremos con quien ganar Por el futuro de Yucatán Por nuestros hijos que empiezan nuevos días Demos el voto a Joaquín Por todos los triunfos que hemos logrado Con el trabajo y con la honestidad Empecemos los buenos días con Guacho Vamos a ganar Con Guacho ganamos todos Gana el PAN Voy con Joaquín Por mi futuro Empiezo a sentir que ya es tiempo de despertar Del campesino hasta el pescador Hombres, mujeres sin distinción Son el motivo de lucha y de trabajo Para Joaquín Empecemos los buenos días con Guacho Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán Empecemos los buenos días con Guacho Vamos a ganar Con Guacho ganamos todos Gana el PAN